Foto, Pesels, Copyright, C, 1998, Hewlett Packard Company Ninguna mujer nos gusta que otra chica esté coqueteando con nuestra pareja porque nos habla de la falta de respeto de mujer a mujer Y si una situación así se te presenta debes pensar con la cabeza fría, si ya sé que es complicado Ante una situación de coqueteo, trata de mantener la calma, ya sé que en esos momentos tienes la sangre hasta la cabeza y quieres estallar, pero toma aire y analiza la situación, muchas veces nuestra pareja no se ha dado cuenta y si si evalúa que tanto caso le hizo él o si está respondiendo al coqueteo, de manera tranquila Él te debe respetar en todo momento Además, mientras platicas tu sonríe de manera sutil, toma su mano, acaricia su rostro, el chiste es que él tenga tu atención, muéstrate segura de quién eres y del lugar que tienes en su vida Foto, es el son que estés que te lleva el carajo, no te muestres enojada Ante y con él, eso sería la excusa perfecta para que ella se acerque a tu pareja y obvio es lo que menos queremos, así que de tu reacción dependerá si esta intrusa sigue o desiste de la situación Si él también responde al coqueteo no le armes un pancho frente a todos, busquen un sitio en donde le hagas ver que no te parece la situación pero hazlo lo más tranquila sin alterarte o llorar Ya sea que la situación esté tensa o no sea para tanto, por nada del mundo te enfrentes a ella, no vale la pena que te desgastes con alguien que lo único que muestras son inseguridades y que lo que busca es sacarte de tus casillas como dijeran, no vale la pena rebajarte a su nivel Hazle ver que efectivamente hay niveles y que tú estás por encima de ella y de quien te propongas por el simple hecho de tener el valor de no herir con tus actos a otra mujer, siempre ten presente Que la confianza debe prevalecer en tu relación, y que no puedes ni debes atormentarte pensando que tu pareja te puede ser infiel, mereces todo lo mejor, recomendaciones mujer madura coqueteo como reaccionar controlar los celos